hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y a su cocina como pueden ver les estoy trayendo una nueva receta de papa si los lituanos amamos la papa y esta vez les traigo la receta de papa rellena que ustedes pueden modificar realmente a su gusto yo les voy a enseñar cómo la voy a preparar el día de hoy por cierto estoy con la luz prendida porque la papa la vamos a cenar y pues ya necesito luz y pues nada ya pueden ver qué es lo que necesitamos la cantidad de la papa depende de cuántas personas van a comerla o cuántas papas van a querer comer entonces como pueden ver yo tengo seis papas ya las cocí ponen a cocer la papa por unos 20-25 minutos este en agua con sal ya lo hice ya me adelanté un poquito también estamos un poquito de de tocino a unos 100-150 gramos de jamón yo voy a usar este que es jamón ahumado de de pechuga de pollo también unos 100-150 gramos de queso rallado o si es su caso también al igual que el mío que no lo tengo como para rayar lo pueden cortar en cubitos este o en trocitos chiquitos y también una zanahoria un par o dos tres más chiquitas la que tengo yo es bastante grande al igual que la cebolla así que no necesitamos toda esta cebolla completa sino solamente un cachito también estamos sal y pimienta negra aquí tengo la mía y este un poquito un par de cucharadas de de catsup y un poco de aceite y nada entonces lo primero que tienen que hacer como yo les ya se lo dije tienen que cocer a la papa y ya cuando esté cocida la dejan a enfriar la mía está un poquito caliente pero ya no tan caliente porque lleva un rato ya esté fuera del agua y este y luego lo que toca es cortarla a la mitad y sacarle a o sea dejarla con con esto que no me acuerdo cómo se llama en español en ese momento y este y cortarla a la mitad sacar sacar el relleno por así decirlo y triturarlo este manualmente o si tienen algún algún aparato también puede servirles y bueno como pueden ver ya saqué todo casito de relleno a la papa aquí la estoy a triturando obviamente no vamos a necesitar toda la que sacamos así que la pueden usar para hacer otras cosas para acompañar alguna otra comida con esa papa y pues aquí ya tengo todo cortado o sea todos los demás ingredientes en mi caso como el queso este no lo tengo como para rayar así que pues también lo corte en trocitos y pues todo lo vamos a freír como pueden ver se me ocurrió agregar también un poquito de hongos este por eso les dije al principio que esta receta la pueden modificar a su gusto a oa lo que tengan en sus casas no tienen hongos pueden poner hongos si tienen salchichas pueden hacerlo con salchicha pueden hacerlo con una carne molida con lo que se les dé la gana digamos así o sin algún ingrediente si no les gusta la cebolla por ejemplo sin cebolla no y entonces este lo que vamos a hacer es freírlo todo empezamos por por el tocino porque va a saltar un poquito de grasita luego seguimos con la cebolla también este zanahoria hongo y jamón y este y ya hacemos como digamos que una masa y ya luego vamos a agregar los demás ingredientes que quedan le agregue tantito de aceite para que no se queme la cebolla porque es el siguiente ingrediente que tengo y luego sigue la zanahoria para que la zanahoria no se les queme agreguen un poquito de aceite también y vayan mezclándola con los demás ingredientes que es el tocino la cebolla y tantito hongo que no es mucho para nada y pues la van dorando y bueno ya estoy mezclando todos los ingredientes incluyendo el queso y también sal y pimienta no hay un poco de akatsub o pasta de tomate lo que tengan a la mano lo mezclo todo muy bien este la papa no la olviden y vamos a estar rellenando la papa que está aquí a mi lado y bueno lo último que hay que hacer es precalentar el horno a 190 grados centígrados y meter las papas rellenas o la papa rellena al horno por unos 15 20 minutos dependiendo de su horno a que pues simplemente éste se horne bien este que se derrita el quesito que usamos y pues a comer